Cosas buenas están sucediendo en Guerrero. Finalizar el 2015 merece una gran celebración y este 31 de diciembre disfruta de un espectáculo de luz y color en los cielos de Acapulco, Taxco, Ixtapas y Guatanejo y Chilpancingo. Disfruta de las galas de pirotecnia de fin de año en nuestros destinos turísticos. Recibamos con regocijo el 2016 con esperanzas renovadas. Guerrero nos necesita a todos. El gobierno del estado de Guerrero invita. ¡Gracias!